Toyota Camry Se me antoja manejar uno de estos No porque sea un Toyota Sino por el volante Está del otro lado Este es el nuevo Toyota Camry Se están sacando fotos Y toda la cosa Aquí los paquis Pero la verdad es que Yo no le veo nada de extraordinario De hecho a mi no me gusta el Camry Lo siento Si este Si por ahí Hierro sus Sus Ustedes me entienden Si se me antoja manejarlo A ver si una vez Desarretamos uno No en este viaje pero luego Para ver que se siente manejar del lado Del lado contrario Este es un Toyota Bla 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 Esta es su panza Altis Se llama Toyota Altis No está tan mal Ah mira este está más bonito TRD Sportivo Este sí me gusta un poquito más Este es el más coqueto Este es el más coqueto De hecho de los que están aquí Este es el que prefieren Lo que me llama la atención Lo que me llama la atención Es el volantito de aquel lado Y este es el Toyota Dice ahí Dice ahí BIOS TRD Esportivo Que no está tan mal No está tan mal Es la primera vez que me subo A un coche Del lado del Piloto Con volante a la derecha La verdad es que sí está raro La siente raro Como que nada más no Pero sí se me antoja Si quiero manejar uno Algún día Vamos a rentar uno Y manejar del lado derecho A ver qué tal No está tan mal Aquí estoy Mi Toyota del lado derecho Perdón se moví mucho la cámara Pero Entre que estoy viendo el coche Y entre que estoy grabando Al mismo tiempo Ustedes disculpárame Este es el Toyota Un Toyota Aquí está la Maris probando su coche Que se va a llevar a México Un Toyota BIOS PDR Esportivo Esportivo Se llama la modelo A ver Maris cuéntanos Es lo mismo Pero al revés Es lo mismo pero al revés Sí Con la izquierda Hace los cambios Con este manejas Creo que son los que están de práctica ¿Te aventarías a manejar aquí? Sí Concentrándome Y con una ruta así Con un GPS Es en otra GPS Es lo que no me gustó En este carro Ok Lo voy a comprar Adiós Estamos en un centro comercial Aquí en las Petrovas En las Torres Petrovas En las Torres Petrovas En Kuala Lumpur, Malasia Adiós Pero tiene una sirena arriba Esa sirena de arriba Es Si Allí adentro Algún huésped O alguien les pide un taxi Aquí se prende El La sirena O el foco de ahí arriba Estos dos Aaaaay Qué 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 Qué